Hola, hola, yo soy Juanma Gaviria y esto es Inteligencia Comercial. En esta cápsula te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Tú qué harías si pudieras viajar en el tiempo y aconsejarte a ti mismo, de lo que debes hacer y lo que no debes hacer para vivir la vida que tienes hoy? Recuerda darle campanita y suscribir al canal para que no te pierdas nada de los contenidos que tenemos para ti. Así que, ¡vamos a rodarla! Miren, soñar no cuesta nada, pero vida hay una sola y como tal tenemos que vivirla, queramos o no. Sin embargo, es bueno mirar hacia adelante y darnos cuenta de que siempre tendremos tiempo para mejorar en buscar la felicidad que nos pega día a día. ¿Ustedes no se han preguntado eso? Miren, yo por el pasar de los años he entendido que para ganar tranquilidad como persona es necesario tomar decisiones que realmente nos ayuden a cambiar el curso de nuestras vidas. No sé, ¿ustedes han pensado en algún momento, si se devolvieran en el tiempo, qué harían y qué no harían? La verdad, a mí con todas las cosas que me han pasado, porque me las he buscado y otras porque me han llegado, muchísimas veces me sueño con devolver el tiempo para poder aconsejarme y así no meter la pata como muchas veces lo he hecho. Pero tú que estás escuchando esto, te quiero regalar tres preguntas claves que si tú te las haces hoy, vas a poder planificar una vida con un día a día que sea mucho más potente y sobre todo impactante para conseguir lo que quieres. La primera pregunta es ¿en quién vas a creer? Ojo, así sea algo, una cosa es que hayas creído en un ser superior, en otras personas, porque te lo hayan impuesto, porque eran parte de tu vida. Pero la pregunta hoy es ¿en quién vas a creer? Y sobre todo en un mundo que está tan lleno de ruido. La segunda es ¿con quién vas a trabajar? Increíblemente, cuando salimos de la universidad, lo que queremos es buscar un lugar de trabajo. Pero la pregunta es ¿tú te preguntaste con quién lo querías hacer? Una cosa es querer estar en una empresa, pero otra es tomar la decisión de trabajar con esa persona en sociedad, trabajar con esa persona como tu jefe, en fin. Eso tiene que ser algo que rija, porque las personas que están encima de ti siempre van a condicionar tu estado de ánimo y eso, por ende, va a afectar tus resultados. Y por último, ¿con quién vas a compartir tus días? Es importantísimo que nosotros hagamos esta pregunta, porque es lo que va a permitir que nuestra vida se convierta en un escenario interesante para vivir. Porque, ojo, nosotros nos encontramos con la gente, con el pasar de los días llamamos amigos, nos encontramos con gente que al pasar de los días los terminamos llamando pareja, ¿sí? Pero a la final, la pregunta es ¿en qué momento te detuviste a pensar para ver si esas personas realmente iban a aportarle a tu vida? Es importantísimo que tú lo tengas en cuenta, porque con quien compartes realmente demuestra quién eres. Entonces, miren, a pesar de todo esto, lo que les estoy hablando, recuerden que los seres humanos, ¿sí? Somos muy malos para pensar antes de actuar. Y la felicidad, como tal, si la cogemos de forma inteligente, ¿sí? No depende de lo que tienes, sino de aquello de qué te rodea, sobre todo para ayudarte a salir adelante. Al final, como dice la frase, dime con quién andas y te diré hasta dónde puedes llegar. Recuerden darle a la campanita para poder recibir todas las notificaciones de los contenidos que vamos a estar entregándoles día a día en este fabuloso canal. Denle suscribirse para que puedan estar al tanto de esa información de valor para su vida y sus negocios. Y no se les olvide que nos vemos el próximo martes en otra cápsula de inteligencia comercial, donde les voy a estar entregando información valiosísima para poder alcanzar lo que ustedes anhelan con inteligencia. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.